Si tienes free coaster sabes que una free coaster no debe de tener tanto paso y vean esto wey ¿Qué tal amigos? Como acaban de ver, la verdad no sé qué onda con este rollo No sé qué le está pasando a mi bici, se está destrozando, no sé por qué mierda se está haciendo esto O sea, vean esto Si tienes free coaster sabes que una free coaster no debe de tener tanto paso y vean esto wey, que pido Que pido wey, o sea vean What the fuck No mames wey Pero bueno, lo que vamos a hacer en este preciso momento va a ser tratar de arreglarla Esto ya lo había visto desde que estaba en mi casa Fue por eso que quise grabar este video para que vean cómo es que se arregla y todo eso Si es que tiene arreglos, no sé, no la he destapado Traje la herramienta necesaria para hacer todo este rollo Vamos a ver qué es lo que se le puede hacer, a ver si todavía sirve O no sé qué onda, no sé si por dentro va a estar toda destrozada, los valeros, no sé Yo creo que va a ser algo por el estilo porque tiene un chingo de paso wey, no sé qué onda Así que vamos a ver qué es lo que pasa, espero salga bien esto brother porque está grave Si sale mal esto creo que me voy a quedar sin bici por un buen tiempo Porque una free coaster créanme lo que no está nada barata Y tenemos que pues a ver si queda, si no pues te animo Lo primero que se va a ocupar para hacer todo este rollo obviamente va a ser una matraca Ya muchos la conocen Pinces de presión para quitar las tuercas, las contratuercas pues Obviamente grasa para ver si tiene solución Engrasarla por dentro, quitarle la grasa sucia y ponerle limpia Y quise traerme este tubo ya que con este sé que voy a estar golpeando para hacer presión y todo eso Para sacar el eje Y otra cosa muy importante y a la vez no tan importante porque casi a todo se les olvida todo ese rollo Es un trapo para quitarte la grasa, limpiar todo Y bueno amigos es lo único que se ocupa para esto Este video va a ser creo que solamente de desarmar mi bici a ver que es lo que tiene No tenía planeado hacer este video O sea no sabía que le iba a pasar algo hacia mi bici y algo por el estilo Pero bueno se dio ya ni modo Vamos a ver que onda, quise grabarlo para que aprendan si es que tienes free coaster Y te ha llegado pasar esto o si te llega a pasar Para que sepas como hacerlo si es que tienes solución Que esperemos que si amigos Porque esto no me agrada pero bueno vamos a darle Es que vean esto No mames Algo de lo que yo creo que va a ser es que no está muy acertado el cop Que casi siempre pasa eso A una free coaster es muy común que se le está aflojando el cop O sea la pues el driver se le afloja y todo eso Y es cuando agarra más paso Otra cosa que creo que puede ser son las argollas que lleva una free coaster adentro Que es para quitarle paso Para que le aumentes paso o le quites Ya es a tu gusto pero bueno Mi free coaster solamente tiene una argolla Ahorita se les voy a enseñar cual es En caso de que quieras desarmar toda tu free coaster Que va a ser mi caso en esta ocasión Lo primero que tienes que hacer es quitar la contratuerca Del lado izquierdo donde no va el cop Esta madre estaba muy floja Se sacan toda esta madre Un chinga Que pedo Listo Y ahora lo que sigue es quitar El cop o el driver como lo conozcan Que ya es algo más fácil Solamente quitan la contratuerca Si eres principiante Créeme que todo esto se te va a hacer muy complicado Es decir como es que pedo con esto wey Pero la verdad está muy fácil amigos Es solamente de agarrarle práctica A arreglar tu bicicleta y todo eso Y así te ahorras mucho dinero En caso de que no sepas arreglarla Y tengas que llevarlo con un mecánico Alguien que arregle bicicletas Y que te dé un metidón Que te cobre tanto Por no saber hacerlo tú Y bueno Ay cabrón Ay cabrón Aquí están mis feos amigos Aquí asustan Según yo pues Ok como acaban de ver Ya salió todo este rollo Este se supone que es el driver El cop Contratuerca El cono Esta es una Tuerca O argolla No se como se le puede decir Que es para que no Para que la tuerca No alcance a apretar el El cop O el driver Para que no lo apriete Y se amarre Esta es la guarda Que es de fierro Aluminio No se que sea mi guarda Pero bueno Como ven Aquí tenemos un valero Del lado izquierdo Y de este lado Es el valero grande Así se conocen A free coaster Que te digan Eh wey que pedo Dice te chungo tu valero grande Se están refiriendo a este valero Pero bueno amigo Se supone que El eje Debe de salir Hacia Hacia conmigo Si no estoy mal Vamos a ver si soy Experto en esta madre Fue por eso que traje Este palo Para que me sirviera Para esto Ahí está Ya vieron Si sale Vamos con lo que te puedes encontrar Al momento de sacar el eje Que viene siendo Este valero El que les acabo de enseñar Hace rato Esta es la argolla Que les dije Al principio Que es para ajustar el paso Si le quieres aumentar O disminuir el paso Son estas argollitas Que en mi free coaster Solamente le puse una También te vas a encontrar Con esta madre Que no se para Cuál sea su función Pero me imagino Que es para O sea Les voy a explicar rápido Este rollo Esto que les acabo de enseñar Se mete primero Donde atore Que viene siendo aquí Ya que aquí tienen unas No recuerdo el nombre Para que mentirles Pero tienen como Unas chichitas Aquí el eje Después de eso Se mete la argolla Esta madre Como ven No se cansa de notar bien Porque Pinche grasa Y toda mugrosa Pero bueno Bueno No lo voy a meter todo Porque va a ser Luego un pedo Para sacarlo Después va el valero Que atore Y así es la función Así es como se debe De meter el orden Oh ya 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 Otra cosa que creo yo Que puede ser Son estas chichitas Si tienen la duda De para que sirven Y todo eso Si tienen alguna función No solamente están de adorno Todo en el eje Tiene su función Amigos Estas madres Es para ajustar el paso También Ya no me acordaba La verdad Pero también se mueven Como pueden ver aquí Se alcanza a mover Son como unas Mini tuerquitas Sirve para ajustar el paso Este es un buje Que va aquí Este va dentro del driver Y bueno Primero lo que tenemos que hacer Es limpiar el eje Para ahorita Echarle la grasa limpia Ahorita lo que voy a hacer Es limpiar todo Y ya después Les enseño Como es que quedan las piezas Obviamente ya limpias Acá brillantes Como Juan Camenay Ya sé yo Como ven Ya todas las partes De la masa Ya quedaron bien Este la verdad No recuerdo como se llame Pero aquí es donde Se coloca el driver Lo que vamos a empezar a hacer Va a ser llenar Todo de grasa Que lo que estoy viendo Que ya se me va a acabar Espero me alcance Y bueno amigos Lo que tenemos que hacer Es llenarlo Ahora sí que A todo lo que da de grasa No creen que solamente Es ponerle así Esto lo que le puse de grasa Como ven No es tanta Así como debe de ir Pero bueno Ya con esto Creo que es lo suficiente Para no gastarme Toda la que me queda Y usarla en las otras cosas Que hacen falta Y bueno Para empezar a hacer esto Amigos lo primero Que deben de poner Va a ser esta madre Que no sé Cómo se llame Igual en todas las freecoasters No tienen siempre Las mismas piezas Hay algunas que cambian En no sé Puede ser que En tu freecoaster Esta madre venga diferente O no sé Pero en mi caso Esta madre Se debe de meter primero Que atoren las chichis Que les acabo de decir Hace rato En las chichitas Después de eso Sigue la argolla Que les mencioné Que sirve para quitarle paso Y todo eso Una vez que ya haya entrado esto Ahora sigue el valero No sé por qué Les estoy explicando Cómo debe de ir cada cosa Pero bueno Creo que algún día Les puede servir Si es que tienes freecoaster Y le llega a pasar lo mismo Ahora les voy a decir Cuál es la función De estas chichitas De las que les acabo de mencionar Para que vean Para que vean qué onda Como ven El que les enseñé hace rato Donde atora el driver Es esta madre Se debe de meter primero Se debe de meter antes Que el driver Creo que ya muchos saben Ese pedo Pero nunca sé Que no lo sepas Como ven Aquí entra muy fácil Y así no debe de ser esto Para eso son las chichitas Vamos a sacar el valero Y esto un poco Oh shit Lo que voy con esto Es que Debes de aflojar Las chichis O las tuarques Para que no se oiga Tan mamón Esta madre Van a ver Aquí ya no entra Ahora sí que ya no entra Como si nada Ya se atora Y bueno Para eso es la función Entre más las aflojen Lo que van a hacer Es que van a ir saliendo Y lo que van a hacer Es que esta madre Al momento de querer entrar Le cueste trabajo Como ven Ahora sí Esta madre se atora Bien machín Pero tampoco No se deben de manchar Deben de Por lo menos Que pase No tan Ahora sí que No entre tan forzado Debe de entrar Pues como es Y bueno Así la voy a dejar yo Que entre Pues más o menos Y eso va a servir Que agarre más el paso Que no se barra Como lo que vieron Al principio del video Que estaba pasando Con mi bici Pero bueno Una vez que ustedes Ya hayan acomodado Todo esto Le van a echar otra vez Grasa Ya para acabar con esto Y montarlo Y montarlo a la masa Acabo ya les expliqué Todo esto De como lo deben De acomodar Esto ya no se saca Esto ya se queda aquí Para ahorita Que metan el eje A su Al cascarón de la masa Ya quede bien Y bueno Después van a meter Ahora sí La El cono O no sé Como se le llame esto Para que ya no se salga nada Y ahora sí Quede justo Para empezar a meter El eje En el cascarón de la masa Creo que ya saben De que lado es donde Se debe de meter Donde no hay valero Ya que de este lado Tiene el valero Y obviamente por ahí No va a entrar Bueno mames Pues lo meten Como debe de ser Acá Todo lo que está Acá dentro del eje Lo que iba adentro Ya no se va a salir Porque aquí está El otro valero Y eso va a impedir Que salga Y todo ese rollo Listo Ya quedó Como ven La contratuerca Ya llegó hasta el tope Ahí ya no se puede meter Ya Ahí es como debe de quedar Y el eje Quedó centrado Después de haber metido El driver Como ven aquí Pues sale Y entra Debe de llegar hasta el tope No debe de quedar flojo Porque ahí es cuando Le vuelve a dar el paso Y todo eso Sigue la contratuerca O no sé qué Cómo le puedo llamar a esto Rondana No sé Pero bueno Esta les va a servir Para el momento Que ustedes metan Esta tuerca O esta contratuerca No apriete el cop Ya que esta Esta rondana No tiene Ahora sí que Cómo se llama Rosca No tiene rosca Y obviamente No va a dar vueltas Solamente esta madre Llegó el momento De la verdad Vamos a ver Si todo esto Que hice No fue en vano Vamos a ver Qué onda Recuerda que al momento De estar haciendo Todo esto Volvíamos a dar El movimiento Pero ahora hacia adelante Y daba un chingo de paso Ahora lo que vamos a hacer A ver qué onda Ok ok Como ven Ya tora Hasta que trone Al parecer Sí quedó amigos Vamos a hacer El mismo movimiento Que estábamos haciendo Ese rato De darle hacia atrás Y después Retomar Todo este rollo Para ver Que agarre bien El paso O a ver Si es que Lo vuelve a agarrar Pero después De cinco pedalazos Ok Ahí agarró Al parecer Sí quedó bien Como vieron Este video Fue algo diferente Quise mostrarles Cómo estaba mi bici Qué onda En qué circunstancias Encontraba Y todo eso Vieron que estaba Muy cagado Eso de que Después de cinco pedalazos Agarraron el paso O después de ocho No sé cuántas voltas Daba para agarrar El pedalazo Para que agarrara el paso Y empezar a pedalear La verdad Era algo muy hardcore Este Me siento bien De poderla haber arreglado La verdad Pensé que no tenía solución Porque de un de repente Estaba bien Y hoy que me vine Vi que empezaba A dar un chingo de vuelta Y dije No más Es que pedo con esto No le echo nada malo Porque se enoja conmigo Pero bueno Quedó bien Qué chulo que Haya salido Como yo quería De haberla podido arreglar Y todo eso Quise grabar todo esto Para Si en caso Te llega a pasar eso Tienes free coaster Te llega a pasar eso Ya sabes Qué es lo que puedes hacer Desarmarla Ajustarle algunas cosas Y todo eso Y así es en caso De que los baleros Se te quebraron Pues ya nomás Los compras y ya Pero bueno Espero les haya gustado Este video amigos Sigan apoyando mis videos Van a ser Cinco trucos Para que ustedes Aprendan BMX Más rápido Si quieren que haga ese video Y que lo suba Para la otra semana Apoyen un chingo Este pinche video Dejen sus comentarios Diciéndome que si lo quieren ver Y todo eso Para yo hacerlo Para que aprendas BMX Más rápido Y para que aprendas BMX En menos de una hora Les voy a dar algunos consejos Si eres principiante Intermedio Creeme que ese video Te va a servir mucho Así que Nos vemos en otro video Bueno al principio Si les va a costar mucho trabajo Hacer trucos Pero no se desesperen Así estaba yo Y ahora vean Este Vamos a hacer eso Esperemos No batallar Porque Si esta hardcore Es una barda Más zeta que yo Pero Lo malo es que me lo voy a aventar Por los escalones Ahí lo que tienes que hacer Es dar reconvuelo Por La altura Y la distancia Que tienes que agarrar Pero Créanme que esta madre Se va a ver Bien perrona Creo que desde ahí Va a lucir bien Vamos a ver Gracias por ver el video.